¡Ey! 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 ¡Ey, me he decis! Acepto que me ganaste bien en el centro del RIC, pero ya estoy llena de que me estés subiendo. Esto me hiciste con mi máscara. No se va a quedar así. Y el ciclo, un patrón, tú y yo, la próxima semana, si es que no me quedes tuelo. ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Díganme lo que debería pasar! ¿Debería decir que es? Mira, te voy a dar este barro menos que tú quieres ¡Siempre y cuando! ¡La que Dios también lo quiera! ¡Vamos! ¡Cuidado el gran mando! ¡Cuando te quieras! ¡Cuando te quieras! ¡Porque así, como tú tienes dentro de mí! ¡Tú podrás pasar! ¡Pase en un río! ¡Claro! ¡Claro! Genial! ¡Claro! Genial!